Listo ya regresamos Es que me deleito tanto Escuchándome inventarte en mi prisión Es mi sueño preferido Y no quisiera un día notar Que este encuentro no me sucedió jamás A mí que vuelvo a amanecer para tu aliento Muchas veces más de las que hubiera confesado ayer Que despido al sol poniente Cuando he contemplado el siempre de tus ojos Y por fin comienzo a ver Que estoy dejando de callar, que te amo Que me detienes la respiración Que atraen mi vida tus puertos tiranos A donde siempre apuntó mi amante embarcación Mi existencia el pescador que a diario le tendió a la vida Sus resplandecientes redes de ultramar Donde arde el astropoeta que se ilumina a sí mismo Y viaja y sueña en su eterna senda solar Lugar de brisa, oleaje y días añiles Que siempre estaban conduciendo a ti Que siempre fueron signos invisibles Cursos intrasables a través de mí Toma el timón de mi barca Y el oriente de mis velas En tu tierra firme dame una señal Semifaro por las noches Déjame erar con mi quilla En tus arenas remontar tu manantial Si aguas dentro, en tus labios me pierdo No me es posible llegar a volver Me internaré en tus senderos secretos Explora tus fuentes, tus selvas, tu sed Entre pairos y derivas Por los mares de mi vida Hoy me veo vogando siempre a ti Gua ¡Gracias! ¡Gracias!